No quiero descansar ni mucho menos morir a mi llamado Soy lina que ha escogido por ti y te pido perdón que estés conmigo Dios, si te he fallado declaro sanación en mi, hoy toca mi corazón Sí, restáulame Dios Señor abre mis labios que yo te cantaré Pon las palabras necesarias que tu nombre exaltaré Tende mi misericordia conforme a tu verdad Y no soy digno de alabarte y necesito tu piedad Tu amor que me sustenta, hace que yo lo sienta Guíame por tu camino, mi vida será contenta Esto sí que aumenta, mi copa ya rebosa Cantaré siempre tu nombre, eso es lo que me gusta Y de eterna me regalas, me escondes en tus alas Tu luz alumbra más que las luces de bengala No quieres tú mis obras, quieres tú mi corazón Te pido que bendiga quien escuche esta canción Tú eres la razón por la que vivo Tu gracia a mí me asombra y por eso yo te sigo Digno es el cordero de toda la alabanza Solo soy un obrero en quien está puesta mi confianza No tienes que arruyendo No tienes que arruyendo No puedes escucharte mi confianza